Mi nombre es Edwin Quisquinaria Alcor, soy escultor guatemalteco. En esta oportunidad recibí la invitación de parte del campo de golf La Reunión para diseñar y elaborar el trofeo que se entregará a los ganadores del torneo que se realizará en este año, en el mes de abril de 2016, en el campo La Reunión. Dicho trofeo está inspirado en los elementos naturales del campo La Reunión. Al estar el campo al pie del volcán de fuego, en ella también posee los diseños del trofeo. Por ejemplo, encontramos el detalle del volcán de fuego en erupción, a un costado del volcán de Acatenango, y en las fumarolas del volcán de fuego surge la figura del dios Cabracán, muy mencionado en el Popolvó porque es el que provoca los movimientos telúricos, o sea, los terremotos y los temblores. Además también encontramos unos elementos como lo que son el café, ya que la finca La Reunión activamente fue una finca cafetalera, y es por eso que vamos a encontrar a manera de aretes, vamos a encontrar lo que es ramas de café y maduración. También encontramos glifos mayas relacionados mucho también con los movimientos telúricos, el rayo, el trueno. Estos elementos los vamos a encontrar en los aretes y un arete en los labios. Además complementa la pieza jaguares inspirados en un cuenco cerámico que encontraron el Petén, que actualmente forma parte de la colección del Museo Nacional de Arqueología de la Ciudad de Guatemala. También complementa un collarín con los 18 glifos del calendario maya porque ese es el número que posee Los Hoyos, el campo La Reunión. Muchas gracias. 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 Gracias.